Consejos para el buen uso de tu smartphone Evita utilizarlo en zonas de poca cobertura Cierra las aplicaciones que no tengas en uso Considera cambiar tu batería por una más nueva Desactiva funciones innecesarias Habilita el modo de ahorro de energía Baja la frecuencia de sincronización de datos Asegúrate de usar solo baterías oficiales de Samsung Verifica el cargador y el cable de carga Verifica los daños que pueda tener tu batería Verifica y limpia los pines de tu batería No es necesario esperar a que tu batería se descargue completamente para recargarla Colocar tu batería en el refrigerador no aumentará su rendimiento El rendimiento de la batería no cambia si lo recargas con una base de carga externa Tu batería no explotará mientras carga Si se calienta dejará de recargarse sola Fallo al tratar de establecer llamadas Cambios aleatorios de los ajustes de datos El dispositivo se ralentiza o se cuelga Consumo excesivo de batería Bloqueo de otras funciones como alarma o reposo Modo seguro Utilízalo para comprobar si una aplicación descargada es la causa del fallo de tu dispositivo Actualízate Si el problema persiste, comprueba si hay un nuevo software Haz copia de seguridad de tus datos y procede Verifica la cobertura para tu señal en los alrededores Chequea los ajustes de tu dispositivo En movimiento puedes perder cobertura por la distancia entre las antenas Para errores temporales apaga el dispositivo Saca y pon la tarjeta SIM y vuelve a prenderlo Verifica si la tarjeta SIM está bien instalada y si no está dañada Si usas una funda metálica puede interferir con la señal de tu teléfono Comprueba si tienes la última actualización de software Ajusta el volumen de llamadas con el botón Revisa si hay residuos en el altavoz o en el micrófono Ten cuidado de no bloquear el altavoz al colocar el protector de pantalla Crea una cuenta para acceder a Google Play Store y Samsung Apps Utiliza tu cuenta para descargar aplicaciones y contenidos Ocupa los accesorios y piezas oficiales No utilices tu celular en lugares sucios o con polvo Realiza una copia de seguridad de tus datos importantes Consejos para el buen uso de tu smartphone